Allí estaba ya parada y me dijo, ven, el camino te mostraré, ven me decía. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene muchos amigos y ninguno va a escoger Ellos bailan en el espacio con severado el calor Algunos bailan para olvidar, otros para recordar Mis deseos de tomar, me dio una botella de vino Y ella, desde el 69, esa alma no ha venido Y todavía me llaman en la distancia Y en el medio de la noche me despiertan Para escuchar decir ¡Suscríbete al canal! 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 Tú puedes entrar cuando quieras, pero nunca te podrás ir. Suelto un túnelo de California, un simple encantador, un simple encantador, un simple encantador. Siempre hay vacantes en el hombre de California. En cualquier tiempo de daño, no puedes encontrar a mí. ¡Pura vida! ¡Ayudí! ¡Oye! La vida no va a sorpresa, brother, ¿eh? ¿Sabes dónde es donde nace y no dónde vamos a ir? Es más, Rivera, tú sabes dónde naciste como te lo dijeron, si no tampoco. ¡Sí! ¡Ayudí! Viva, 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 viva. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva.